Celebro el hecho de que en cada rincón del planeta se difunda una renovada visión sobre el vital y distintivo aporte que las mujeres podemos y debemos hacer, siempre y cuando pongamos en juego los atributos de lo femenino. ¿De qué estoy hablando? De una tendencia natural a unir en un mundo en el que parece que las fuerzas desintegradoras nos van ganando y nos van prevaleciendo. De una vocación en la mirada a largo plazo, cuando parece que hay incertidumbre en nuestro derredor. De una vocación por nutrir, por cuidar, por tener una mirada empática, por ponerse en el lugar del otro. Esos atributos de lo femenino que son imprescindibles para poner en juego cuando queremos una sociedad más justa y más igualitaria. Estos atributos son vitales, pero no son patrimonio exclusivo de las mujeres, lo sabemos. Tampoco somos las únicas necesarias para alcanzar las metas que nos planteamos. Sería muy contraproducente sacrificar el aporte de cualquier género, tradición, religión, cultura en el altar de nuestros prejuicios. Necesitamos de todos.